Muy buenos días con todas, una vez más. Es un placer estar con ustedes por este medio. Voy a iniciar la clase tomando la asistencia. Abigail Conrado. Presente. Emilia. Presente. Amy. Presente. Sulema. Presente. Muy bien. Voy a compartir en este momento pantalla. ¿Observan todos la pantalla? ¿Observan todos la pantalla? ¿Observan todos la pantalla? Sí, ¿no? Yo sí. Sí. Muy bien. La clase del día de hoy, la clase número 10, veremos la continuación de la factorización por factor común. Sí, hemos visto ya dos métodos de factorización, que fue el método de factor común de un monomio y el método de factor común de polinomio. Sí, el día de hoy veremos otro método distinto a los anteriores, pero de igual forma se conoce como factorización por factor común. Sí, recordemos las instrucciones que deben de seguir, recuerden estar puntuales. En este momento todos en sus cuadernos deberían de tener su fecha y el tema del día de hoy, recuerden activar el micrófono para responder cuando se les indique y nuevamente desactivar el micrófono. Bueno, las actividades que se indiquen van a ser enviadas por la plataforma de Learbox. Recuerden que tienen siete días para trabajar con las actividades. Creo que todas, no sé si tienen alguien alguna actividad pendiente, pero al final de la clase observo y les indico. Vamos a continuar. Recordemos lo que hemos visto hasta el momento de la parte de factorización, lo que se definió lo que era una factorización. Recuerden que en este caso vamos a factorizar polinomios. Para factorizar un polinomio, ¿qué es o qué se debe hacer para este caso? Bueno, recuerden, en primer lugar, que el significado de factorizar es descomponer factores primos. Y esos factores primos van a ser exactamente polinomios más sencillos y simples que el original. Recuerden que la factorización es como el proceso inverso al de producto notable. Recuerden que todo polinomio que no puede expresarse como producto de polinomios, más simple se llama polinomio primo. De igual forma, como en los números primos, el 2, el 3, el 7, no tiene otra descomposición distinta a la multiplicación de uno por el mismo. De igual forma, ocurre con los polinomios primos. Vimos, además de esto, lo que era la factorización de monomios. Recuerden que para factorizar un monomio yo puedo expresarlo como producto de dos o más factores. Y esos factores son monomios más simples que el original. Si en este caso tenemos un ejemplo de 7m a la 4, yo lo puedo escribir como 7m por m al cubo, si esa es una factorización. O también lo puedo escribir como 7m al cuadrado por m al cuadrado. Si cualquiera de las dos es válida como factorización de ese monomio. Además de esto, vimos lo que era el factor común. Los pasos para factorizar un monomio. Debemos utilizar estos tres pasos. En primer lugar, si hay el factor común, considerando sus características. ¿Cuáles son sus características? Bueno, que ese factor esté en cada uno de los términos del polinomio. Bueno, este método lo vimos completo y además de eso le di otro método un poco más visible de entender. Además del factor común de monomio, vimos lo que era el factor común polinomio. En el caso en que tengamos como factor común, no un monomio, sino un polinomio. En algunos polinomios existen factores comunes que no son monomios, sino polinomios. Por ejemplo, en el polinomio m que multiplica m más n menos n al cuadrado que multiplica m más n, se puede observar que hay dos términos y en cada término hay un factor común. Pero no es un monomio, sino un binomio en este caso. ¿Y quién sería el factor común en este caso? Sería m más n, fíjese, tenemos dos términos. El término está separado por este signo menos, ¿sí? Este es un término y este es otro término. Cada término tiene como un factor común un binomio. Ya no tenemos un monomio, sino un binomio. Y en este caso es m más n, m más n, ¿sí? ¿Y cómo se factoriza? Bueno, utilizando de igual forma los pasos anteriores, si desean utilizarlo. Si no, observan quién es el factor común, lo colocan al comienzo de la expresión y abro y cierro paréntesis. ¿Quién va a ir allí? Bueno, los términos que sobran de cada expresión. Fíjese, aquí tenemos dos términos. Si el factor común era m más n, ¿qué queda? Solo mi n. Y acá solo queda mi n. Y le coloco su respectivo sí. Entonces la factorización de esta expresión es esta multiplicación. ¿Sí? Bueno, el día de hoy veremos lo que es el factor común por agrupación de términos. Ya no vamos a tener monomios como factor común. Bueno, sí, vamos a tener, pero vamos a tener que observar muy bien los términos y agrupar para poder factorizar. ¿Sí? Porque en estos casos no voy a poder sacar un factor común a la vez de todos los términos. ¿Sí? O es más conveniente agrupar y sacar factores comunes más sencillos. ¿Sí? En algunos casos, en el polinomio que se busca factorizar, no hay un factor común para todos sus términos, lo que les estaba diciendo hace un momento. Pero al agrupar estos, sí se puede determinar una expresión común para cada agrupación. Presten atención. Por ejemplo, tenemos el polinomio am más bm más an más bn. ¿Sí? No hay un factor común en todos sus términos. ¿Sí? Si ustedes observan, si yo quisiera sacar factor común a, debería estar la a en todos los términos. Pero acá en el segundo término y en el cuarto término no está el a. Si quisiera sacar la m como factor común, de todos los términos no podría tampoco. ¿Por qué? Porque la m no está en el tercero y cuarto término. De igual forma con el b. El b no está en el primero y en el tercer término. ¿Sí? Y el n no está en el primero y en el segundo término. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan esta expresión, yo no puedo sacar a la vez un término en común de ellos cuatro. ¿Sí? Entonces, pero sí, yo sí puedo realizar cosas adicionales. Es decir, lo puedo organizar y agrupar de forma tal que sí tenga algunos términos en común. Entonces, ¿de qué forma puedo agrupar estos cuatro términos? ¿Será que podría agrupar el primero con el último? ¿El segundo con el tercero? ¿El tercero con el cuarto? ¿De qué forma puedo agrupar a estos cuatro términos? De forma tal que al agruparlos sí tenga un factor común, todas las expresiones agrupadas. Abigail, ¿de qué forma puedo agrupar estos cuatro términos? Abigail. Abigail, ¿me escucha? ¿De qué forma puedo agrupar estos cuatro términos? ¿De forma tal que las agrupaciones sí tengan términos en común? Poner entre paréntesis el B y el... Ah, no, no sé. Entre el B y el... El BM y el AM. Y en otro paréntesis el AN y el BN, creo. No sé. Bueno, si yo agrupo... Sí, sí, si yo agrupo de esa forma, en el primer paréntesis que usted me dice, ¿quién sería el factor común? M. ¿El qué? M. Muy bien. ¿Y en el segundo paréntesis? N. N. Muy bien. Entonces, fíjense lo que nos está indicando que podemos realizar Abigail, ¿sí? Entonces, voy a escribir acá a un lado. Bueno, acá debajo. Abigail nos está diciendo, o nos sugiere, agrupar AM, AM más BM. M. ¿Sí? Y aparte, nos dice que agrupemos AN más BM. Entonces, yo puedo agrupar estos cuatro términos de esta forma. Fíjense, si yo agrupo de esta forma, acá en estos dos términos tengo un factor común que es mi M. ¿Entendido? Y acá, en esta segunda agrupación, tengo otro factor común que es el N. ¿Sí? ¿Sí? El N. ¿Entendido? Y de esa forma, si habría un factor común. Fíjense. De este primer paréntesis, tengo un factor común que es M. Entonces, ¿qué hago? Lo coloco al comienzo de la expresión. abro y abro y abro y cierro paréntesis. Y, ¿qué me quedó? Bueno, me quedó mi A más B. Y, sí, 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 sí. Y del segundo paréntesis puedo también sacar un factor común que es el N. ¿Y qué quedó dentro del paréntesis? Bueno, quedó A más B. ¿Entendido? ¿Entendido o no? ¿Todas entendieron? ¿Sí, no? ¿No? Por favor, ¿me indican? Emilia, Abigail, Zulema. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar, ¿sí? Además de esto, fíjense que existe otra posible agrupación de estos cuatro términos, Zulema. Zulema, ¿existe otra posible agrupación de estos cuatro términos? De forma tal que de dos a dos tengan un factor en común y que sea diferente. Yo creo que no. ¿No? ¿Cree que no? Creo que no. ¿No? Sí, 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 es la otra. A ver, Abigail, ¿cuál es la otra? A, M y A, N y en otro paréntesis A y B, N. Muy bien, Abigail. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo Abigail, que también podemos realizar la siguiente agrupación. Abigail nos recomienda que agrupemos en el primer paréntesis AM, ¿sí? Más el AN, ¿sí? Y en el otro paréntesis, que agrupemos el BM más el BN. Y yo agrupo de esta forma, en este primer paréntesis, ¿quién sería el factor común? Ah, en este primer paréntesis, el factor común sería ¿quién? El A. Así que es el factor que se repite en los dos términos. Y en este segundo paréntesis, ¿quién sería el factor común? Bueno, el factor común sería B. Así que es el factor que se repite en ambos términos. ¿Sí? ¿Y cómo quedaría la factorización luego? Bueno, como agrupé estos dos y estos dos tienen un factor común, bueno, ese factor común sale al comienzo de la expresión. ¿Sí? Sale al comienzo de la expresión. ¿Y qué me queda? Bueno, me quedó M más N. ¿Sí? Más. Y del segundo término, de la segunda agrupación, me salió como factor común el B. ¿Y qué me quedó? M más N. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todas entendieron? Sí, no. Nada, no entendí. Por favor, repita. Yo sé. Sí, las demás. Igual. Muy bien, entonces quedaría de esta forma. ¿Sí? Pero, ¿será que ya he terminado con la factorización de las expresiones? ¿Será que esta expresión es igual a esta expresión? ¿Será que esta expresión será igual a esta expresión? ¿Habré terminado la factorización, Amy? ¿Habré terminado la factorización? No, porque hay otro factor en común. Ah, hay otro factor en común. ¿Sí? Fíjense en esta primera expresión, en la primera línea. Hay aún un siguiente factor común. ¿Quién es el factor común en este caso? Amy. A más B. A más B. Muy bien, entonces el A más B lo voy a sacar como factor común y lo voy a colocar al comienzo de la expresión. A más B. Y abro y cierro paréntesis. ¿Qué me quedó del primer término si salió como factor común el A más B? ¿Qué me queda? Amy. La M. La M. Muy bien. ¿Más? ¿Y qué me queda en el segundo término, Amy? N. La N. Muy bien. Y acá ya habré terminado la factorización de estos cuatro términos. ¿Cómo me quedó? Como una multiplicación de quién? De A más B por M más N. Ahora en la segunda línea, Emilia. Habrá un factor en común. Entre ellos dos. ¿Habrá un factor en común entre ellos dos, Emilia? A más B. Dígame. A más B. No. Acá porque teníamos A más B y A más B. En este caso, ¿qué tenemos igual? M más N. Ah, M más N. Fíjese que tenemos dos expresiones. Una y dos. Y ellas dos tienen en común el M más N, M más N, M más N. Entonces, ¿qué hago? Coloco la expresión que es como factor común de las dos. La coloco al comienzo. Me queda M más N. M más N. Y abro y cierro. ¿Y qué me queda de la primera expresión? Si ya saqué el factor común M más N, ¿qué me queda? Solo me queda A más. De la segunda me queda B. ¿Sí? Y allí ya habré terminado la factorización. ¿Y será que esta expresión, la primera, será igual a la segunda? Abigail. Ahí, ¿estas dos expresiones son las mismas? Sí, creo. Sí, ¿por qué? Porque el producto es conmutativo. No importa el orden, el resultado es exactamente el mismo. Esta expresión es exactamente esta expresión. Y fíjese, utilizamos dos métodos distintos. Y el resultado quedó exactamente igual. Agrupé acá de una manera y acá agrupé de otra forma. Pero de ambos, de ambas maneras, obtuve el mismo resultado. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todas? Sí, ¿no? Tengo una duda con respecto al primero, a la segunda forma. ¿Está todo claro? Por favor, ¿me indican? ¿Todas? Sí. ¿Sí? Abigail. Emilia. Amy. Sí. Yo sí, profesor. Sí, muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Ahora, fíjense, en las siguientes líneas voy a indicar lo que acabo de hacer en la parte anterior, paso a paso. ¿Sí? Dice, luego la factorización del polinomio AM más BN más AN más BN. ¿Cómo quedaría? Fíjense. Agrupamos los términos. Vamos a ver qué agrupación se utilizó acá. Bueno, la agrupación que se utilizó acá fue la siguiente. Agrupé AM más AN y agrupé BM más BN. ¿Sí? Al agrupar, de acá saco factor común y de acá, de igual forma, saco un factor común. De este primer paréntesis saco factor común A y de este segundo paréntesis saco factor común B. Entonces, del primer paréntesis me quedaría A que multiplica M más N más B que multiplica M más N. Y luego vuelvo a sacar factor común. ¿Sí? Que en este caso es un factor común polinomio. ¿Sí? Es un polinomio el factor común. Sale el factor común al comienzo de la expresión que es M más N y luego me queda de la primera, del primer término me queda A y del segundo término me queda B. Por eso me queda acá A más B. ¿Sí? Por lo tanto, la factorización de este polinomio es esta multiplicación. ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien, vamos a ver, vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios donde utilicemos este tipo de factorización. ¿Sí? Recuerde que estamos utilizando la factorización por factor común. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar la factorización por factor común luego de agrupar los términos. ¿Sí? Entonces tenemos acá el primer problema. Tenemos al polinomio X a la 4 menos Y más XY menos X al cubo. Queremos que factorizar esta expresión. ¿Sí? Recuerde que esto es importantísimo que lo tengan bien claro. ¿Por qué? Porque estos problemas son, no solo lo vamos a ver este año, el siguiente año, décimo, en primero, en segundo y en tercero de bachillerato, de igual forma lo van a observar y lo van a tener que trabajar. ¿Sí? Pero ya para los siguientes años esto ya lo deben de manejar perfectamente. ¿Sí? Porque no le van a volver a explicar cómo se resuelve por cada método. ¿Sí? Entonces, por favor, es importante que presten atención y que entiendan. Y si no entienden, por favor me indiquen para volverles a explicar. Entonces, fíjense, queremos factorizar. Pero ¿podré factorizar? ¿Será que hay X en todos los términos? Bueno, en este caso tengo ¿cuántos términos? Uno, dos, tres y cuatro términos. Tengo cuatro términos. Entonces, la idea es observar si en todos los términos hay un factor en común. Pero fíjense, acá tengo X y Y. En este plenormio tengo X y Y. Entonces, ¿será que en todos los términos tengo X? Abigail. Abigail. No. No, ¿y en todos los términos tengo Y? Tampoco. Tampoco. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo puedo agrupar, ¿verdad? ¿De qué forma puedo agrupar, Amy? Amy. Aquí estoy. ¿De qué forma puedo agrupar? A ver, indícame. Vamos a agrupar de dos en dos. ¿O será que puedo agrupar más de dos términos? No, acá la idea es agrupar de dos en dos, ¿sí? Entonces, ¿qué términos puedo agrupar, Amy? Que tengan un factor en común. Dígame. X elevado a la 4 menos Y, más el otro que sería XY menos X elevado a la 3. Puedo agrupar de esa forma. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Amy nos dice que agrupemos el X a la 4. El X a la 4 con el Y, me dice Amy. ¿Con menos Y? Amy. Sí, no. No la escuché. Sí. Sí. A ver, Amy. Si usted me dice que podemos agrupar estos dos términos, ¿será que hay un factor común de estos dos términos? No. Ah, entonces, ¿será que me sirve o no me sirve, Amy? No, entonces no. No, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar esta Y. ¿Con quién puedo agrupar yo el X a la 4? Amy. Con la otra X, no sé. Sí, puede ser, pero indícame cuál. ¿Con cuál? ¿Con esta o con esta? ¿Con qué debo agrupar? ¿Con esta o con esta? X a la 3. ¿Con X a la 3? Ajá. ¿O con XY? Yo pienso que con XY. Vamos a ver con XY. ¿Qué sucede con XY? Si yo agrupo con XY, las otras dos agrupaciones serían menos, menos Y, menos X al cubo. Fíjense. Menos X al cubo. ¿Sí? Si yo agrupo con XY, las otras agrupaciones, por ende, deberían de ser menos X, menos Y, menos X al cubo. ¿Entendido? Amy. Si agrupo con XY, las otras dos deberían de ser esta agrupación, ¿sí? Pero en esta agrupación tendría algún factor común, Amy. 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 Acá en la segunda agrupación tendría un factor común. ¿Será que en las dos hay Y, en las dos hay X? No. No hay, ¿verdad? Entonces, este XY no me sirve acá entonces. ¿Sí? ¿Con quién debo agrupar entonces? Amy. Amy. ¿Con quién debo agrupar? Sí, no puedo agrupar con Y, no puedo agrupar con XY. ¿Con quién debo agrupar entonces? Amy. Emilia, ¿con quién debo agrupar? Con XY. No, si ya agrupamos con XY y con X y no era posible, ¿con quién debo agrupar entonces? No, sí. ¿Con quién no sabe? A ver, Zulema, ¿con quién debo agrupar? Es X a la 4 menos X a la 3 más menos Y más XY, porque así queda para somar Y con Y y así, ¿me entiendes? Ya, muy bien. Vamos a... Ya, un momento que alguien está... Ah, Amy fue la que había salido. Ya, muy bien, entonces voy a agrupar X a la 4 con X a la 3, ¿sí? Y en la siguiente voy a agrupar menos X más XY. O puedo también colocar XY, XY menos P. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Qué hice? Agrupé el primer término con el segundo término. Y luego agrupé el tercer término con el segundo término. Tercer término con segundo término. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Acá? ¿Entendieron? Entonces, ahora vamos a observar quién es el factor común. Fíjense, en esta primera agrupación, ¿quién sería el factor común? ¿Quién sería el factor común? Bueno, recuerden que cuando tengo potencias con igual base, lo que tengo que es escribir a la potencia con menor exponente. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería el factor común? En este caso, el factor común sería quién. Bueno, voy a reescribir. El X a la 4 lo voy a escribir como X al cubo por X. ¿Sí? Menos X al cubo. ¿Sí? Y la segunda, lo que voy a hacer es colorear. Colorear, ¿quién es el factor común? Y la segunda, lo que voy a hacer es colorear. Muy bien, entonces voy a colorear. Fíjense lo que hice. El X a la 4 lo escribí como X al cubo por X. ¿Sí? Entonces, voy a pintar lo que es mi factor común de esta primera agrupación. Acá, en este caso, el factor común, ¿quién es? El X al cubo. ¿Sí? Y de esta segunda agrupación, ¿quién es el factor común? El, ¿qué? El Y, ¿verdad? ¿Sí? Ahí y acá y Y acá. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué hice? A este X a la 4 lo escribí como X al cubo por X. El X al cubo lo dejé tal cual. X, Y de igual forma lo dejé igual, pero lo que hice fue colorear el factor común. ¿Sí? Y luego, ¿qué tendríamos? ¿Esto sería igual a quién? Bueno. En primer lugar, de esta agrupación, ¿quién sería el factor común? Fíjense que en este caso el factor común es X al cubo. Entonces, el factor común sale al comienzo de la expresión. ¿Y qué me quedó dentro del paréntesis? Bueno, me quedó, en este primer término, me quedó X. Y en el segundo término, ¿qué me quedó, Abigail? ¿Dónde? ¿Qué me quedó en el segundo término, acá? Fíjense, sacamos el factor común que era X al cubo. De acá me quedó X. ¿Y de acá qué me queda? X, no sé. No, si salió el X al cubo. ¿Qué me quedó acá? El cubo, no sé. No, ya salió el X al cubo. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda acá? No sé. El menos, el pobre, no sé. ¿El menos qué? El X. No. Cero, no quedó nada. No sé. X menos. Menos, ¿quién? ¿Quién está multiplicando al X al cubo? ¿Quién está multiplicando acá al X al cubo? X. No, acá adelante del X, ¿quién está? Cuando no hay nada, se me entiende que hay un. Ah, el uno, el uno, el uno, el uno. Ah, uno. Entonces me queda X menos uno, ¿sí? Más. De la segunda expresión sale de factor común el Y. De la segunda agrupación sale factor común Y. ¿Y qué me queda entre los paréntesis? Amy, ¿qué me queda entre los paréntesis? X menos. X menos. Uno. Menos uno, muy bien. Entonces fíjense, de esta agrupación salió el factor común X al cubo, ¿qué me quedó? En la primera parte me quedó solo un X. Y de la segunda parte no es que no me quede nada, me queda un uno, ¿sí? De la segunda agrupación sale el Y como factor común, ¿sí? En el primer término quedó X y en el segundo término me quedó menos uno, ¿sí? Muy bien. Continuamos. ¿Podemos seguir factorizando, Amy? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el X menos uno es un término común. Muy bien, porque X menos uno es un factor común. Entonces, como es factor común, sale al comienzo de la expresión, abro y cierro paréntesis. ¿Y qué me quedó del primer término? De acá, si sale X menos uno, ¿qué queda, Emilia? Emilia, ¿qué queda de este primer término? A ver si sale el X menos el X al cubo. Emilia. El X menos uno salió como factor común. ¿Qué quedó en el primer término, Emilia? Emilia. ¿No la escucho? Profesor, parece que se salió. Ah, amiga, Zulema. ¿Qué quedó de acá de este primer término? Zulema, ¿también salió? No, estoy pensando. Ya, fíjese que salió el factor común X menos uno de los dos, porque es el que se repite. ¿Qué queda en el primer término? Si salió el X menos uno, ¿qué quedó? X menos uno. No, salió el X menos uno. ¿Qué me queda de esta primera expresión? Ah, X al cubo menos más bien. Ajá, muy bien. Entonces me quedaría X al cubo. X al cubo. Y de la otra expresión me queda más D. ¿Sí? Y así habré culminado la factorización de este polinomio. ¿Sí? Fíjense. ¿Cómo quedó? Como una multiplicación de dos expresiones. Ese es el proceso de la factorización. ¿Sí? Escribir a un polinomio como producto de polinomios más sencillos. ¿Sí? Muy bien. Voy a continuar. Para ver si me da chance de terminar, me da oportunidad de terminar todos los problemas. Entonces, fíjense el proceso como lo vamos a realizar a continuación. En primer lugar, vamos a agrupar los términos y la agrupación, en este caso sí fue de manera única. Y fue de esta forma, X a la 4 menos X al cubo, la primera agrupación. Y la segunda agrupación fue de la forma X más Y, X por Y menos Y. X por Y menos Y. ¿Sí? Luego, ¿qué se hace? Bueno, se factoriza cada uno de los paréntesis. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a factorizar? Sacando factor común. En este primer paréntesis, el factor común es X al cubo, y si sale X al cubo, me queda acá X menos 1, y de acá me queda X menos 1. El factor común era Y. Luego, continuamos y sacamos un factor común polinomio, que en este caso es X menos 1. Si sacamos el factor común polinomio, ¿qué me quedaría? X menos 1 que multiplica a X al cubo por Y. ¿Sí? Entonces, la factorización de este polinomio es igual a esta expresión, a esta multiplicación. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Ya no tenemos 4, sino tenemos 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De qué forma puedo agrupar? De tal manera que en todos haya un factor en común. Bueno, acá vamos a tratar de agrupar términos. ¿Pero cómo lo vamos a agrupar? Amy, ¿cómo lo podemos agrupar? De forma tal que en todos haya un factor en común. O sea, podría ser en un paréntesis, o sea, dos términos y en cada término tres, no sé. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Amy, ¿cómo me indica que debe quedar? No sé. Entonces, fíjense. Si yo agrupo los tres primeros con los tres últimos, ¿qué tendríamos? Voy a agrupar los tres primeros. 4X, 4R a la 5 menos 6, R a la 4, más 3, 2R al cubo. ¿Sí? Esa es mi primera agrupación. Y la segunda agrupación es 2R cuadrado menos 3R más 1. ¿Sí? Esta agrupación y esta agrupación. Lo que hice fue agrupar los primeros y los últimos. Fíjense que si yo agrupo estos tres, tengo un factor común, tanto en los coeficientes como en la parte literal. En la parte literal sería la menor potencia, que es R al cubo. Sí, entonces, el R a la 5 lo escribo como R al cubo por R a la 2. R al cubo por R a la 2 es R a la 5. Y el R a la 4, ¿cómo lo escribiríamos? Como R al cubo por R. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, presten atención. Lo que voy a hacer es reescribir. Y en primer lugar, ¿cuál es el máximo común divisor entre el 4, 6 y 2? Por favor, todos en sus cuadernos. ¿Quién es el máximo común divisor? ¿Quién es el máximo común divisor entre 4, 6 y 2? Por favor, ustedes en sus cuadernos. 2. 2. Muy bien. Es el 2. El máximo común divisor de los coeficientes de esta primera agrupación es el 2. ¿Sí? Entonces, cada numerito lo vamos a escribir como 2 por algo. ¿Sí? ¿Qué tendríamos? Solo voy a escribir la primera agrupación. ¿Sí? Solo voy a escribir la primera agrupación. Entonces, presten atención. Al 4 lo voy a escribir como 2 por algo. Y lo puedo escribir como 2 por cuánto, Amy, Abigail. ¿2 por cuánto? Para que me dé 4. 2 por 2. 2 por 2. ¿Al 6? 2 por 3. ¿Y al 2? 1 por 2. 2 por 1. Muy bien. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Ya sabemos que la potencia, en la parte literal, todas tienen R. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar el factor común de la menor potencia. ¿Sí? De la potencia con menor exponente. Y en este caso, la potencia con menor exponente es R al cubo. Entonces, el R a la 5 lo voy a escribir como R al cubo por otro R. ¿Quién sería ese otro R, Zulema? Entonces, en la primera expresión me queda 2 por 2 por R al cubo por... ¿Por quién? ¿Por quién, Zulema? Para que me dé R a la 5. ¿Zulema? ¿Multiplicar quién por quién? Perdón. Fíjense. Me tiene que dar R a la 5. Estamos con este primer término. Al 4 lo escribí como 2 por 2. Al R a la 5 lo debo escribir como R a la 3 por otro R. Para que me dé R a la 5, ¿quién debería ser su potencia? R a la ¿cuánto? ¿R a la 4 más 1? No, no, no. No, no sé. R a la 5 lo debo escribir como R a la 3 por otro R para que la suma me dé 5. ¿Quién debe ser? R a la ¿cuánto? Si ya tengo 3. R a la 2. R a la 2. R a la 2 o R cuadrado. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es reescribiendo para luego sacar factor común. ¿Sí? Entonces, el máximo común divisor de ellos 4 es el 2. Entonces, el 4 lo escribí como 2 por 2. Y la potencia que se repite en todos ellos es R al cubo. Recuerde que tomo la potencia con menor exponente. En este caso es R al cubo. Por eso voy a escribir al R a la 5 como R al cubo por otro R. En este caso es R a la 2. R al cubo por R2 es R a la 5. Cuando tengo multiplicación de potencia con igual base, coloco la base y sumo los exponentes. ¿Sí? Continuamos. Menos. Me queda el 6. El 6 lo puedo escribir como 2 por cuánto, Abigail? Me dijo 2 por 3. 3. Sí, muy bien. Y el R lo puedo escribir como R al cubo por cuánto? R al cubo por... ¿Por quién, Amy? Mande. R al cubo por quién? Para que me dé R a la 4. Ya tengo 3. ¿Cuánto me hace falta? Por R. Por R. Muy bien. R a la 1, ¿qué es? R. Tengo R al cubo por R, me queda R a la 4. ¿Sí? Más. Y el 2 lo escribo como 2 por... 2 por 1. Para que me dé 2. Y el R cubo lo escribo como R cubo. Entonces, ¿quién sería el factor común acá de esta expresión? Ah, vamos a observar, tenemos... Ya sabemos que el factor común de los coeficientes es el 2. O sea, vamos a pintar el 2 en cada uno de ellos. Aquí vamos a pintar un 2. Acá en el segundo término vamos a pintar un 2. Acá en el tercer término vamos a pintar un 2. ¿Sí? Y de la parte literal, ¿quién es el factor común? Bueno, el factor común es R al cubo. R cubo. Y R cubo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría la factorización? Ah, bueno. Sacamos el factor común que era 2R cubo. ¿Qué tendríamos entonces? ¿Qué esto va a ser igual a quién? A R cubo. A R cubo. R cubo. ¿Qué multiplica a quién? Bueno. De este primer término, ¿qué me queda, Amy? El 2. 2, ¿y qué más? Y el R al cuadrado. Muy bien, me queda R cuadrado. ¿Sí? Menos. Viene este menos, que está acá. De este segundo término, ¿qué me quedó, Abigail? Eh, ¿de cuál segundo término? Ah, del 6. Acá es. Sí. ¿Qué me queda? R. ¿A la 3? No. Lo que no está de rojo es lo que me queda. 3. Lo que no está de rojo es la expresión que me queda, porque lo de rojo fue lo que salió al comienzo de la expresión. Aquí era un 3. Aquí era un 2. 2 R. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda de esta segunda expresión? Me queda 3 R. ¿Y de la última, qué me queda, Amy? 1. 1. Muy bien. Entonces, ¿quién sería la factorización de este trinomio? Bueno, de este trinomio, la factorización sería 2 R cubo, que multiplica a 2 R cuadrado, menos 3 R más 1. ¿Sí? Voy a terminar con el ejercicio, por favor, espero me comprendan, que voy a tomar un minutico más. Vimos, entonces, que la factorización de esta primera agrupación era 2 R cubo, que multiplica a 2 R cuadrado, menos 3 R más 1. Pero si se dan cuenta, hay un factor común polinomio de estas dos expresiones. ¿Quién es ese factor común polinomio? Bueno, el factor común polinomio es 2 R cuadrado, menos 3 R más 1. ¿Por qué? Porque esa expresión se repite en estos dos términos. Hay dos términos porque el más me indica que hay dos. ¿Sí? Entonces, sale esa expresión al comienzo como factor común. ¿Y qué me queda? Bueno, de este primer término me quedó 2 R cubo y de este segundo término me queda un 1. No es que no quede nada, queda solo 1. ¿Sí? Bien, es esta multiplicación. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entendido todas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, pero... Sí, sí, sí. Dígame. No, si tiene una duda, indícame dónde está la duda, Eyn. La pregunta es por qué queda más 1. O sea, la parte que estaba explicando 2 más 1 al final. Este 1, el que estoy señalando. Sí, ese, ese minuto. Recuerde, recuerde que aquí hay un 1. 1 multiplicado por toda esta expresión. ¿Sí? Si sale toda esta expresión como factor común al comienzo, no es que no quede nada. Aquí queda es un 1. ¿Sí, Amy? Acá solo entiende que hay un 1. ¿Sí? ¿Entendido, Amy? Amy. Amy. Sí, no. Amy. Bueno. Voy a dejar de compartir en este momento. ¿Alguna otra duda con respecto a la clase? ¿Dudas? ¿Ninguna? No. Ya, muy bien. Voy a dejar de grabar en este momento. Sí. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día jueves. Chau. Chau. Chau.